Sí, subió bastante los tomates, son muy caros, las lechugas. Pero bueno, también hay cosas que no hay en temporada que a veces la gente no entiende, pero sí, ya están subiendo bastante. Por ejemplo, el tomate, que es lo que más se habla, ¿cuánto está? Acá lo tenemos a 45 el kilo, pero en otros lugares está más caro y depende de qué tomate también. ¿Cuánto hace que se dispare el precio del tomate? Y mirá, hace un mes lo teníamos el kilo 10 pesos. Mirá, y ahora de repente fue a comprar a mi hermana al mercado las cosas y 45 el kilo, 48. ¿Esto qué responde, sabés? Estacionaria, ¿no? Muchas veces. Sí, sí, yo creo que sí, ahora porque no hay tomate, por ejemplo, no hay mucha variedad, recién están pesando. Como los cítricos también que recién están pesando porque estamos entrando en la época. ¿El morrón que siempre también tiene alzas, cómo está? El morrón ahora está más o menos en precio. Igual hay distintos tipos, calidad, todo eso. ¿Qué otro producto ha elevado su precio en el último tiempo? Y las manzanas están muy caras. ¿Cuánto están? El kilo está 45. Ah, también. Claro. La mandarina es lo que estamos entrando en estación y que la gente tendría que consumir más que todas las cosas de estación. Sí, hay que, más allá de que ahora parece que hay todas las frutas todo el año y vamos a tratar de conseguirlo de estación, ¿no? Claro, claro. Las mandarinas es lo más rico también ahora. Imagina que va a bajar rápido el precio, ¿qué puede pasar si la gente sobre todo no compra? Y lo que tenemos en la verdulería es que lo que sube, ponerle tomate. Está re caro y la semana que viene está a 10 pesos otra vez. Y no entendemos, pero está así. Es lo que pasa por momentos, ¿no? Es lo que pasa por momentos, no se sabe en realidad, es un misterio. ¿Qué pasa por momentos, no? Gracias.